Los obstáculos son parte de tu preparación para tu formación y tu carácter para que puedas manejar la gloria que está a punto de venir sobre tu vida El quejarte de tu situación no te va a cambiar nada El decir que no tengo, que me hicieron, que no me hicieron, no va a cambiar nada ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo crecemos? Un punto le aportó el Pablo y está aquí Dice por tanto no desmayemos Antes bien aunque este nuestro hombre exterior se va degastando El interior no obstante se va renovando Asakima, escucha bien palabra de Jehová Primero dice el apóstol Pablo no desmayemos No permitamos que las circunstancias nos hagan desmayar No dejemos que la lengua mentirosa nos haga desmayar No dejemos que los brujos, que las influencias diabólicas nos hagan desmayar Firme en Cristo Jesús porque la victoria es de nosotros Él dice ante aunque este hombre exterior, este hombre exterior que se le va el cabello, que se pone gordo, que le viene arruga, que le duele la rodilla, que le duele el hueso Aleluya y que tantas cosas que tiene este cuerpo Pablo dice aunque este cuerpo exterior se va degastando Pablo estaba dispuesto a degastarse para Dios Diferente a muchos cristianos ñoños Parece que vieron tanto a champulín colorado y a toda esa gente que tienen el espíritu de ñoños Pablo dice me estoy degastando por fuera Pero me estoy renovando por dentro Estoy degastándome por fuera Pero estoy fortaleciéndome por dentro